Aquí estoy con la segunda parejita y viene desde Los Guaricanos. Se trata de Los Morenos. ¿Tu nombre cuál es? Catiusca Pérez. Catiusca Pérez. ¿Y tu esposo, cierto? Sí. ¿Cómo se llama él? Willy Moreno. Willy Moreno. ¿Y dónde tú conociste a Willy? En San Luis, en el cine. ¿En el cine? ¿Tú estabas sentada y...? No, él estaba viendo una película, yo estaba viendo otra. Ajá. Y nos encontramos afuera, chocamos. ¿Chocaron? ¿Y sus parejas? ¿Como carro, así? ¿Y sus parejas se sentían? ¿Cómo es, niña? ¿Y sus parejas de esos días? ¿Por qué no van al cine solo? ¿Y no? No, él andaba con un sándalo y él andaba con mis hermanas. Ah, tú andabas con tu hermana y él con unos panitas. Sí, claro. Con unos amigos, dice ella. O sea, que él era pájaro. Tropezaron. Sí. Tropezaron así de frente. Sí. ¿Y era pájaro cuando él? Ese tropiezo fue deliberadamente, fue, tú lo hiciste... No, 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 fue sin querer, no. Fue sin querer. ¿Y tú lo hiciste sin querer o queriendo? Yo quería, yo desde que había esa chiquita me enamoré. Ajá. ¿La viste en el pasillo y te le tiraste encima? Yo iba saliendo con los hermanos míos, yo iba adelante caminando con un par de amiguitas, con las hermanas de ellas. Para mí eran par de amiguitas, yo no sabía que eran sus hermanas y nos fuimos en fresqueo, yo y los panamitos. ¿Cómo en fresqueo? ¿Cómo en fresqueo? Espérate, me gustó este término, este nuevo, no, oye, niñeco, en fresqueo. En fresqueo. ¿Cómo fue el fresqueo? En fresqueo, 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 uno le tiró, uno piro posesía a la mujer, sí. ¿Qué tú le dijiste a la pequeñita? Ay, y ella iba más adelante que yo, yo le dije, chiquita, y ella como cuando miraba estaba medio arrogantica. Ajá. Sí, pero yo sigo insistiendo, yo no me rindo, yo soy un luchador. ¿Verdad? Claro. ¿Y seguiste persiguiéndolo? Sí, yo, mami, pero no sé, así, en una le hice así por el pelo. ¿Cómo? Como que me vio bien porque ya no había enfocado este grandote. Sí. Yo le dije, mi amor, pero tú puedes por lo menos dame tu nombre. Ajá. Y ella me dijo, yo me llamo Catiuca, le di mi nombre, y saliendo de la plaza, eso fue en Sanville, yo atrás de ella hablando ahí, yo siempre le doy seguimiento, siempre. Entonces, dándole seguimiento, logré quitarle su número de contacto, el WhatsApp, y por ahí seguimos la conexión. Ah, ¿y qué le ponías tú a ella en el WhatsApp? No, yo le dije a ella, no, yo la saludaba, yo, un muchacho educado, yo, hola, mi amor, Oh, mi beñeñeco, pero oiga, ¿cómo la saludabas? Oiga, un muchacho educado, ¿cómo le decías? Hola, mi amor, ¿cómo te estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Ah, mi amor. Sí, porque él te ve como educadito, ¿qué tiene cara de tigre? Muy chiquita. Oye, pero ese mi amor no aplica, es porque apenas la conocía. No, es el frequeo, para que ella se sienta querida, de una, claro. Ey, eso es un muazo cualquiera ese, oiga. No, ¿qué pasa? Es que ese es el sistema, con lo que es mi negra, como amaneciste hoy, te me desayunaste. Ah, oiga. Claro. Pero, ¿y si te decía que no, tú le llevabas qué? Eso es un problema, porque eso uno no lo analiza en ese momento, uno lo que quiere es que conecta, de que él se preocupa, comenzó, él me conoció ayer y ya se está preocupando. Ajá. Pero tú no sabes, ¿eso tú lo hacías con todo el mundo? No, 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 porque uno no tampoco, como con todo el mundo. ¿Estás viendo eso? No, 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 en verdad. ¿Estás viendo eso ahora? ¿Estás viendo eso ahora? No, el primer día que yo hablé con ella por el WhatsApp, yo no le dije muchas cosas, porque ella todavía estaba como que, ay, yo te conocí ayer, te di mi número para salir de ti, pero como que todavía no. Y al otro día cuando ella vio que yo le seguí dando seguimiento, yo, mami, cómo tú amaneciste y esto, yo le dije, mami, mira, en verdad te voy a desear, tú me gustas, pila, sí. Esa chiquita así como usted, yo la vi usted con su hermana saliendo, yo te quité tu número, esa misión que yo hice atrás de ti, saliendo de San Bill, desde el Sina hasta salir de San Bill, que es un recorrido fuerte, para quitarle el número y tú ahora como a hablarme como que, que ahí ella como que comenzó a valorar un poquito eso, ¿tú me entiendes? Y ella comenzó a ver la fotito ese de uno, que uno tampoco no se ve tan mal, y vainita compartiendo con los amigos, ella le gusta compartir mucho, hasta que un día le dije, mami, si tú quieres yo te invito, le invité a salir para una discoteca. ¿A dónde fue? ¿A dónde la llevaste? Yo la llevo a un club, que hay por mi casa, un drink, sí. ¿Un club? Él le dio brega de cine. ¿De club? Bájate pa' drink. Es un club, él estaba buscando, el club. ¿Un drink? Él ya tuvo que decir la verdad, se baila en ese drink, ¿se baila? Claro, mucho. ¿Se baila mucho? ¿Y tú bailaste ese día con él? Sí, pero no, como que tenía como vergüenza de bailar con él. Ya yo vi que la muchacha cedió, cedió a, ya compartí conmigo, se soltó la timidez, se me sentaba ya en la pierna y le dije, bueno, coroné. Así mismo, coroné. ¡Coroné! Claro. ¿Y esa confianza de tú sentarte en la pierna a un muchacho que ni siquiera te gusta? No, porque sabes que el alcohol hace cosas. No sé que estaba bien, ella bebía, pero... Bebía energizante. Yo era así, yo era así, yo era el alcohol. ¿Cómo es? Uno le hace que ella rompa el hielo, porque ella estaba medio... Ella se me ponía de lado, pero es una joke, pero... ¿Qué le dan? Así estás más cuidado. Claro. Es un psicópata, yo. Esto es un tío. Esto es lo que ella es un tío. No, que va. Uno lo que hace es su diligencia. Entonces, ¿saliste de mano con ella ese día? Sí, sí, ya es hora mío. Ya, 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 ya es hora mío. Ya es hora de mi propiedad. Es hora de mi propiedad. Yo no puedo salir y decir que después que ella por un lado y yo por otro. Los tígeres borrachos haciendo su diligencia con los míos. ¿Cómo lo bailan? Los tígeres rulados y después que ya están mariados y que encerran la discoteca y que ella por un lado y yo por otro, para que hagan ellos su diligencia con los míos. ¿Con esa inversión? Sí, ya yo había hecho una inversión. Con su pita. Era un lío. Aseguro lo mío. Digo, venga aquí. Con la muñeca la llevaban. Claro. Claro. Le llevaba el reloj casi la llevaba, de tan apretado que se lo llevaba. ¿Y a dónde lo llevaste esa noche? No, en verdad salimos... Oye, la mamá de ella estaba agria. Ajá. Oye, la mamá no andaba, la madre no andaba. No, pero que pidió un permiso. En verdad es una muchacha, ella está estudiando y de todo, gracias a Dios. Qué bien. Una chamaquita que por eso también mame enamoré de ella. Ajá. Pero la mamá estaba agria esa noche. Yo estaba haciendo mi diligencia a ver si coronaba. Usted sabe que uno es hombre. Uno alcoholizado, ya yo estaba alcoholizado. A ver si hubo... Digo, mami, pero... ¿Y no? No, que mi mamá, mi Jan, dijo que no. Nunca... Digo, no, no, qué lío. Me arrancó la cabeza porque estoy... Digo, guau. Nada, mandala en un taxi esa noche. ¿La mandaste en un taxi? Sí, porque uno, el caballero... No, no podía llevarla. ¿Y por qué? Ella le mentió a su mamá. ¿Qué le dio? ¿Qué ella iba a hacer con las primas? Pero las primas... Le hicieron la segunda. Dije que sí que andaban con ella. Ajá. Pero era mentira. No le damos la cara que ya se sabe. Ella no podía aparecerse en su casa contigo. ¿La mandaste en un taxi? En un taxi, sí, claro. ¿Págate el taxi? Y nada, el otro día, mi amor, cómo te levantaste, mi cuchicuchi. Más cariñoso todavía, claro. Más enamorado todavía. Sí. Oye, yo estaba coronado ya. Claro. Que yo sabía. ¿Pero tú no llegaste a besar en la biblioteca o si? ¿Esa noche? ¿Depo que salimos? Sí. No, porque no coroné. Dije que... Ok. Pero bueno, ya era tuya. Mi besito y mi cosita había que dame mis besitos. Se suponía. Claro, mi besito. Sí. Mi besito como que yo voy a... Es una inversión y ni un besito. Mi emoción, un pariguayo. ¿Tú sabes cuánto costó ese rojo? Que la manda a lavarme la manilla. Uno, venga, uno hacía el doble y directo. ¿Y la próxima vez ya, entonces? ¿Cómo tú mandaste? Nos, seguimos dándonos seguimientos, ya nos juntábamos, ya ella hacía lo que sea, lo posible, ya por estar conmigo. Mami, estoy a donde unos panacos juntados y frena, que ella frena. Sí, compartía con ella, ya la cosa se dio a más. Sí. ¿Usted sabe? Y nada, gracias a Dios, hasta el sol de hoy estamos juntos. Sí, le cambié la letra a la sal. Porque dice, hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. No le he vuelto a ver, están juntos. Dime algo, ¿y cuándo le dijiste a su madre y a su padre? ¿Vivía con la mamá o con... Ella vivía con su mamá y dos hermanas. Y dos hermanas. ¿Y cuándo supieron ellos que tenían amores contigo? No, a lo cual, como a lo... Ella duró tres meses para llevarme a su casa. Claro. Sí, porque ella iba a mi casa y yo si no... A los tres meses que se fijan los empleados. Sí, pues a los tres meses fue que ya, ya, como que le implantó a su mamá que ella tenía un tigre que le gustaba. Y tenía que aceptar los sí o sí. Pero yo no entiendo... No he dicho sí o no, sí o sí. Así pues. Sí. Ahí lo ponemos a mí, educadito, y de momento se me va para el barrio. No, pero que es un maldito tigre. Es un tigre. Frené donde la doña. Frenaste. Ya implantado sí o sí. Antes de coger para allá, digo, eso era la primera vez, pan de la suegra. Callamos. Digo, mami, que es lo que cocinan allá. No, estamos aquí. Pero en un rato vamos a hacer unos fritos cuando tú vengas. No, no hagas nada. Déjenme eso a mí. Ahí. Freno en un pica-pollo. Digo, dame dos pica-pollo de cinco piezas. Porque ella, pero hay que llevar suficiente para saltar no bien. Yo también iba en hambre. No había comido ese día. Digo, dos pica-pollo de cinco piezas. Vamos. Digo, vamos. Arranco. Llego allá. A comer pica-pollo. Refregulador. Ay, mi niño. Con un mulo enganchado en un diente. Digo, oh, no. ¿Qué es lo que usted dice? Sí, digo, un par de cervezas. Ay, era que ella estaba contentona. Ay, mi niño. Ay, yo hubiese sabido más antes. Digo, ah. Como la sella, la sella que hacía la goya. Sí, para que usted vea cómo son las cosas. Pero gracias a Dios. El mulo. El mulo. El mulo enganchado en un diente. Nunca suelto ese mulo. Mientras tú hablando conmigo, era con el hueso. Ahí sí. ¿Y con quién es que tú vives? Maticando el hueso. Maticando el hueso. Pero la doña es mía ya, gracias a Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y entonces, el día que tú dijiste que se iban a casar, ¿cómo fue eso? No, ya tomamos esa decisión porque, como te digo, yo decidí mudarme fuera ya de mi... O sea, yo iba con mi mamá ya, entonces ya él viví solo y ella iba y amanecía y le tocó conmigo. ¿Cómo? Claro. Y entonces, ya no era novio. ¿Y la mamá no te peleaba? Ni marido y mujer, era nomar y novio. Exacto. Porque ella iba y amanecía. ¿Y qué le te decía tu mamá cuando tú no llegabas a la casa? Nadie no me decía nada porque era cuando mi novio que yo iba. Ah, bueno, y ya te habíamos sentido. Ah, es tu marido. Ya, entonces, ahí, ya, te mudaste solo y... Sí, entonces ella yendo, yendo, yendo yendo y yo dije, mami, pero ya quédate aquí conmigo. ¿Tú has ido a la bachata de Romeo? ¿Cómo es? ¿Cómo, mami? ¿Cómo es? La bachata de Romeo, ¿tú lo has ido? ¿Cómo que dices? Quédate conmigo. Digo, ya quédate aquí. No hay forma. No puedo estar adivinando. Digo que tú yéndote por ahí, luego es un día de esto que me den un golpe. Ay. Pero quédate aquí. O te la quiten. Claro. Tú sabes que hay un trozo de tíger haciendo su diligencia. Yo iba al taxi yo y la montaba. Mirando, bro. Claro, mi amigo, ¿qué pasó? Ay, qué bueno. Ay, 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 qué bueno. Vamos, ¿no tienen hijos? No, gracias a Dios. No, a esta muchacha la tengo estudiando. La oye, ¿tá? No, a esta tú la tienes estudiando. ¿Y las otras? A ella tú la tienes estudiando. Pero ¿cuál es otra si no hay ninguna otra? Yo soy un hombre de una mujer, yo soy fiel a mi mujer. Ay, vieñeco. Dejense eso ahí, que esas muchachas están muy bien. Vayan ahí los muchachos, vayan a la posición de juego. Gracias. No.